Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, me he volvido a calle, me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, era un camionero de aquella voz de mí. Te preguntaste qué iba a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted, amorezarla, y si pudiera, intentaría así comprarla. Un coquillero, chico, casi me nunca dejara. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calle, me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, ya nunca me olvido de aquella voz de mí. Ya nunca me olvido de aquella voz de mí.